¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video De Agarra y Suba En este video vamos a intentar sobrevivir a los personajes de Intensamente Fusionados con Smiley Critter ¡No es posible! Vamos a utilizar toboganes muy pequeños Y toboganes muy grandotes ¡Seremos capaces de sobrevivir a estos personajes de Intensamente Fusionados con Smiley Critter! ¡No lo sé! ¡Vamos a averiguarlo! Pero no estoy solo, estoy aquí con Isa ¡Hola! ¿Qué estás haciendo en ese coche? No es posible Es que no se nota A ver, intenta atropellar a un... ¡Extremo! ¡Has atropellado envidia! ¡Buen trabajo! Es que envidia es muy envidia Amigos, esto no se puede quedar así Lo siento, Isa Debes aprender a no ser envidia Porque envidia es muy envidiosa Y aquí están todos los personajes Tenemos aburrimiento, furia, ansiedad Y también avergüenza ¿Isa qué estás haciendo? También alegría, tristeza y vergüenza Pero fusionados con Smiley Critter Vamos a utilizar diferentes toboganes Para poder escapar y sobrevivir de ellos Y este es el primer tobogán Estoy poniendo muy nervioso ¡Son dos! Sí, ya lo quité, Isa Ya saben A mí no me andas diciendo nada, ¿eh? Isa, ¿qué estás haciendo? Ay, amigos, Isa no aprende Trolea y trolea en todos los videos Estoy loco Y este es el primer tobogán Que utilizaremos Para poder escapar de aburrimiento Fusionado con el Smiley Critter Vamos a convertirnos en una persona muy aburrida Pero nosotros no vamos a permitir eso, ¿verdad, Isa? Vamos a intentar escapar ¡Oh, no! ¡Ahí viene, Isa! ¡Rápido! ¡El tobogán! ¡Ah! ¡Qué permiso, Isa! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Te van a comer! ¡Estamos cerca! Amigos, este es el primer tobogán Que vamos a utilizar para escapar El primer Smiley Critter Que es aburrimiento Isa, ¿crees que lo lograremos? Espero que no estés troleando esta partida ¿Me entiendes? Bueno, estamos adentro de este laberinto de tobogán ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Aquí hay algo Hay una mano ¿Qué es esto? ¿Aquí? ¡Oh, no! ¿Qué me hizo? ¡Ay, qué mento! Ya te comió Sí, ya me comió No es posible Isa, será mejor que salgas de ahí Te estás echando No vayas a salir No, yo voy a llegar al final Isa, no vayas a salir por la entrada principal Porque si sales, te está esperando No creo que sea buena idea Yo voy a llegar al final ¿Cómo que...? Ah, sí, seguro que vas a llegar al final Sí Isa, ¿dónde estás? ¿Estás intentando escapar de aburrimiento? ¡Oh, no! ¡Y viene! ¡Pero qué va a ser! ¡Oh, no! ¡Es muy veloz! ¡Ah! Oye, me saboteaste Sí, intenté trollearte Y me ha salido mal la jugada Me siento estafado ¡Eso! Ese personaje de ahí Ha sido aburrimiento Y ahora mismo vamos a probar otro tobogán Para poder sobrevivir A otro Smiling Critter De Intensamente Muy terrorífico y turbio Vamos a intentar escapar ahora de Furia Isa, ¿qué te parece? Vamos a poner a Furia aquí Pero ahora vamos a poner a un Furia más grande Que estos otros personajes De Intensamente Smiling Critter ¿Será que lograremos escapar? ¡No lo sé! Miren, este es el segundo tobogán Y voy a subir Y me deslizaré con Isa Solo esperemos que Ese Smiling Critter Furia no nos atrapa Isa, ¿qué te parece? Si tú te deslizas ¡Súbete Isa! ¡Rápido! ¡Súbete al colchón! Con una silla ahí Muy extraño ¿No crees? A ver, a ver ¡Listo! ¡Súbete Isa! ¡Rápido! ¡Pero no empujes! ¡Rápido! A ver, deja ¡Dame, dame vuelo! ¡Ya nos están intentando atrapar, Furia! Vamos, yo voy a bajar con Isa, amigos Espero que todo salga bien ¡Oh, no! ¡Ay, está esperando abajo! ¿Lo están viendo? ¡Es Furia Smiling Critter! ¡Uy, Smiling Critter! Yo voy a bajar Pero poco a poco No voy a bajar como Isa esta vez ¡Me estoy deslizando! ¡Miren eso! ¿Eso todo está bien? ¡Oh, no! Furia Smiling Critter Ha acabado conmigo En ese tobogán El tobogán número 2 No ha funcionado Contra estos Smiling Critters ¿Cómo que fue difícil Isa? ¡Ay, mira! No sé ni cómo me agarró Me ha arrollado Es que fue por culpa de Ese Smiling Critter Furia gigantesco Mira, estás aquí tirada ¿Qué soy tirada Isa? Bueno, amigos Es momento de escapar De otro Smiling Critter Hasta ahorita Todo ha salido mal ¿Será que En el siguiente tobogán Podemos sobrevivir A... 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 Ansiedad Vamos a averiguarlo Ansiedad Smiling Critter Muy terrorífico Pero Como lo hice anteriormente ¡Lo haré más grande! ¡Más grande! ¡Inmenso! ¡Un mórbido! ¡Que sea gigante! Deja tu like Y suscríbete Y lo hago más grande Ok ¿Ya lo hicieron? Ok A mí, Isa Es que dejaron su like Y se suscribieron Y eso hizo que lo hiciera más grande Miren esa ansiedad Tan gigantesco Tan mórbido No es posible Vamos a subir acá arriba Isa Yo también me quiero deslizar Como tú Entonces Lo que voy a hacer Ahora mismo No, no seas envidia No, no es que sea envidia Sino que yo también Quiero deslizarme Como tú Ahora hay dos colchones Con asiento Y vamos a... Si levanto aquí Se levanta ahí No, amigos Esto no es posible No lo puedo ¡Ayúdame! Ahí voy Es que tengo que eliminarlo Isa Bueno Rápido, rápido En estos momentos No estamos deslizando ¡Oh, ya no me vio! ¡Me vio ansiedad! ¡Oh, no, rápido! ¡Baja, baja! ¡Wiii! Oh, esta ansiedad Está esperando el momento Para atraparlos Para devorarnos Para llevarnos al otro mundo Pero no lo vamos a permitir Vamos demasiado rápido ¡Ay, algo me pegó! En este mega tobogán Isa, ¿dónde estás? ¡Ay! ¡Me quedé atorada! ¡Se está bloqueando aquí la entrada! ¡No es posible! ¿Dónde estoy? Me quedé atorada ¡Ayúdame! A ver Sácame de aquí Ya te ayudé ¡Sigue sentada! Isa Mira, ahí está Está esperando que bajemos Para acabar con nosotros ¡Rápido, hay que bajar! Vamos a ver Si podemos completar Este tobogán Sin que ansiedad Nos atrape, amigos ¡Oh, no me he caído! ¡Qué zorfe! ¡Isa sigue ahí! ¡Lo voy a terminar! ¡Tú puedes, Isa! ¡Ten cuidado! ¡Ansiedad está debajo tuyo! ¡Lo terminé! ¡Lo voy a terminar! ¡La casa, Isa! ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Isa está arriba de su cabello! ¡Ah! ¡No, amigos! ¡No podemos lograrlo! Parece ser que la inteligencia De estos personajes Se ha aumentado Desde el último video, Isa No es posible Pero ahora es el turno De desagrado ¿Seremos capaces De escapar a desagrado? ¡Pero no una desagrado normal! ¡Una desagrado Mini Miniatura Chiquita Pequeña ¡Miren eso! ¡No hacen nada! No lo sé, Isa Estos personajes Están llenos de sorpresas Que... No sé Nos pueden llevar al otro mundo Si es que nos logra atrapar Miren, los he hecho pequeñas ¡Y miren eso! Es desagrado Está muy pequeña Es una locura Y aquí también tenemos a otra Miren Isa, ¿tú qué opinas De desagrado? ¡Oh, miren ese tobogán Que ha puesto, Isa! ¡Es muy desagradable! Muy bien Muy buena respuesta, Isa Tu Iku Es de 10.600 ¡Ah, bueno! ¿Dónde sabes? Hemos subido a este tobogán Y vamos a averiguar Si son muchas cosas ¡Es muy extraño! ¿Dónde estás, Isa? Deja, pongo el colchón Primero Amigos, tenemos que poner Un colchón aquí Para poder deslizarnos Libremente ¿Estás lista, Isa? Sí, pongo, pongo Ahí voy, Isa Tranquila No te vuelvas loca Tenemos que tener cuidado ¡Ey, no me golpees! ¡Pero rápido! Ahí está ese colchón Y aquí está Este otro colchón Ahí está, Isa ¡Estoy lista! ¡Vamos a deslizar a Isa primero! ¡Dale, dale, dale! Nomás no te vayas a voltear Y ni me bloquees el camino Como hiciste antes ¡Ay, está muy raro! ¡Oh, no! ¡Oh, sí me alcanzé a subir, amigos! ¡Qué divertido! ¡Oh, no! ¡Vamos demasiado rápido, Isa! ¡Creo que esto no es bueno! ¡Amigos! ¡Estamos locos! Este tobogán es demasiado intenso Demasiado loco ¡Oh, no! Estamos bajando demasiado rápido ¡Oh, voy de reversa! ¡Miren eso! Yo creo que sí, Isa Estamos bajando demasiado rápido Y no veo desagrado Porque está demasiado pequeño, amigos Dejen su like Suscríbanse Y déjenle en los comentarios ¿Cuál es el personaje favorito? ¡Ya voy a llegar al final! ¡No, intensamente! ¿Y esto es al final? ¡Ay, estoy en un bucle! Yo también, Isa Yo creo que ya me estoy mareando, amigos ¡Ya me mareé! ¡Ya me mareé! ¡Isa! ¿Cuándo va a terminar ese sufrimiento? ¡Oh, no! Dejo de bajar, amigos Ya, en serio me estoy mareando ¡Ya vi el piso! ¡Ya vi el piso! ¡Oh, no! ¡No es posible! Estoy hasta sudando ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Está atrapado desagrado! ¡Diminuta! Yo no me... ¡Oh! Tanto para nada Hemos luchado Y nos ha ganado la batalla Pero no la guerra, Isa Vamos a intentar con otro personaje Y otro tobogán A ver si somos capaces de sobrevivir A estos personajes ¡No, intensamente no me pertenece! Bueno, amigos ¿Y este tobogán? Es doble, mira No me gusta Bueno, Isa ha puesto un tobogán muy chafa Muy aburrido Pero bueno Hay que darle la oportunidad Pero ahora vamos a actualizar A otro personaje ¡Que es Envidia! ¿Seremos capaces de escapar de Envidia? ¡Ay, tranquila, Envidia! Ya me lloraron Envidia es tan envidiosa Que ella quería atraparme Miren eso He puesto muchas envidias aquí Y miren Aquí tenemos a muchas envidias Y me gusta mucho cómo es Sus ojos Su boca Y miren cómo está vestida, Isa ¿Cómo que te gusta? Pues sí, me gusta cómo viste Mira, tiene mucho flow ¡Ay, no! Por Menso Isa, ella es Envidia Pero tú deberías de ser celos Bueno, amigos Es momento de subir ese tobogán Sin que Envidia nos atrape Isa, es que no le haya forma a este tobogán Voy a quedarme aquí arriba Porque este tobogán La verdad Estoy... ¡Oh, no! ¡Isa! Cuidado, va, Corota Sube, sube Voy a intentar subir Esto en vez de un tobogán Parece un tobogán de parkour Isa, rápido ¡Ay, es que no puedo! Rápido, sube ahí Tú puedes, rápido Echa un salto muy... Muy posible No estuvo cerca Amigos, estamos subiendo muy alto ¡Oh, no! ¡Ay, Isa, con permiso! ¡Me estás atorando! ¡Ah! ¡Me tiraste! ¿Cómo que te tiré? Miren el cabello de Envidia Estoy esperando a que me atropiece Pero no me voy a trapezar por nada del mundo Ya que soy el mejor videojugador de videojuegos de Garry's Bot Obviamente Bueno Menso Isa, me ha... Me ha devorado Y me ha llevado al otro mundo Como siempre, amigos ¿Seremos capaces de sobrevivir al siguiente? Smiling Critter fusionado con intensamente Vamos a averiguarlo ¿Isa, estás preparada? A ver, empújame ¡Ah! Ay, no, te comió Ahí estaba debajo Bueno, amigos Es momento De escapar del siguiente personaje Que es Alegría Es muy alegre Supuestamente Pero en esos momentos Alegría quiere llevarnos al otro mundo Es muy terrorífica Y muy cabezona Miren esa sonrisa Y esos ojos gigantes No importa A mí me gustan los retos Voy a intentar sobrevivir a ese personaje ¿Isa, viste tobogán tan chafa? Ayúdame, ayúdame Bueno, te voy a ayudar Seguro que te quieres deslizar Se ve muy peligroso O sea Dale, dale Oh, no, pero está todo trabado Déjate ayudo Debe de... Dejalo destrabo Debe de estar el mecanismo Voy a bajar así ya No, no sirve esto, Isa Vamos por el plan B ¡Muy bien! ¡Cuidado! Isa, tenemos que bajar Y completar ese tobogán Sí que nos atrapa ¡Ay! ¡Entra, entra! ¿Estás bien? ¡No es posible! ¿Cómo hiciste eso? Puede ser que nos está protegiendo este lugar, Isa No vayas a quitarlo por nada del mundo No, no, claro que no ¿Qué estás haciendo? ¡No vayas a borrar nada, Isa! ¿Por qué va a ser nuestro final? No, no Yo no estoy haciendo nada Miren eso Ahí está Alegría Con su gran bocota Isa, te dije que no eliminaras nada de este tobogán ¿Por qué me troleas así? ¿Qué le fui? Le rompió ¿Cómo que lo ha roto, Isa? No es posible Amigos Me está dando comezón en la verdad Me tengo que rascar No es posible Es que, amigos Dejen en los comentarios si también se han rascado en la nariz Es algo normal, amigos Miren, me rasco, me rasco Y no importa Vamos a seguir con el siguiente personaje Que es tristeza Amigos Es que, amigos Siempre que pongo tristeza En vez de ponerme triste Me pongo muy divertido Porque miren esas manos Otra vez lo repito Yo lo sé Sí, es una Yo lo sé Es que mira las manos Yo creo que ha ido al gimnasio Y lo único que ha ejercitado son las manos Mira eso No es posible No tiene una gran espalda Oye, ¿quieres ver el siguiente tobogán? A ver, pon el siguiente, Isa Espero que me impresiones, eh ¡Eres tú! No, yo no soy Él es ¡Eres tú! ¡Eres! ¡It's me! ¡Mario! Él está intentando imitarme, Isa Es una copia barata, Isa No es posible ¡Cuidado! ¡No le gustó lo que hiciste! ¡Ya ves! Tristezo se ha puesto triste Y eso quiere decir Que nos ha devorado Vamos a poner un tobogán, Isa No me pareció lo que nos acaba de hacer Y no me voy a dejar humillar Por tristeza que es un personaje Vamos a poner este tobogán Mira, Isa Está bien raro Mira este que puse Se ve bastante interesante Incluso tiene unas escaleras ¡Wow! Me impresionó Es la magia del cine ¡Es la magia del Garry's Moth! El Garry's Moth es el Garry's Moth ¿Tú qué opinas, Isa? No hay algún lugar El Garry's Moth es el Garry's Moth Porque el Garry's Moth yo lo hice en el 2007 Bueno, dejen su like Y suscríbanse por lo que acaba de decir, Isa Y vamos a poner ¡Ah, tristeza! Pero vamos a hacerla gigante Inmensa Mórbida ¡Grandota! Bueno, Isa Está segura de eso Porque eso puede salir contraproducente Bueno, creo que se me ha pasado la mano ¡Miren eso! ¡Má, más lejos! ¿Cómo? No, Isa Así me gusta a mí Si no te gusta Mira la que va a poner aquí A ver Otra vez Eres tú, eres tú No, no Él me está imitando a mí Eres tú Yo soy ese No lo digas más Porque voy a acabar contigo, Isa Eres tú Bueno, amigo Vamos a poner otro colchón Y vamos a intentar deslizarnos Nomás que este colchón está algo sucio Nomás que no le digan a nadie Isa se ha hecho pipí encima de este colchón Como tres veces Sí, yo me hago pipí donde sea Perdón Es que es un gato Y no encuentra su arenero Entonces no tiene de otra ¡Ay, te estás cayendo, Isa! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Se me va el colchón! ¡Woo! ¿Qué te pasó? ¡Tristeza gigante ha acabado conmigo! ¡Eso es lo que pasó, Isa! Y tú también Te pisó Y está encima tuyo Bueno, amigo No fue buena idea Hacer a Tristeza Super Gigante ¿Por qué ha acabado con nosotros? Simplemente eso ¿Tú qué opinas, Isa? ¿Cuál es tu veredicto De toda esta situación? Con estas emociones Intensamente Fusionadas con Smiling Critter Isa Tengo un plan ¿Qué te parece si Es que me ha caído mal Esa tristeza ¿Qué te parece Si lo convertimos en piedra Desde acá Desde acá lejos Pero si me vas a ayudar, Isa Porque nunca me... ¿Qué estás haciendo? Me estoy lagueando ¡Isa, me estoy lagueando! ¿Qué estás haciendo? No explotes nada No hagas nada Isa, me estás... Me estás trabando Quita eso Oh, no Isa, ¿qué has puesto aquí? Han puesto barriles de explosivos Y me estás trabando la computadora Nada de eso Amigos, Isa Me están trabando Y mi computadora Está totalmente trabada Isa Si destruyes mi computadora Tú me vas a comprar una nueva, ¿eh? Sí, no pasa nada Que salga de mi bolsillo Ah, eso dices Pero al momento de la verdad Nunca cumples eso Mira, Isa Ten esto Ayúdame a convertir en piedra A esa tristeza Rápido Conviértela en piedra Miren eso Ya lo convertimos en las piedras Bueno, los pies en piedra Vamos a averiguar Ya le pusiste tenis Ahora bota Sí Ahora rodilleras Mira eso Ahora le estoy poniendo pantalones de piedra Y sus manos guantes de piedra Le pusiste guantes No es posible Isa, me estoy empezando a sentir muy mal por ella Bueno Ahora un vestido Ahora va a ser tristeza Pero convertida en piedra Vamos a averiguar qué pasa Si la convertimos en piedra Al lado de ese tobogán Oh, no ¿Qué está pasando? No es posible Isa No la logro convertir en piedra ¿Qué le pasó? Se desinfló Mira el mosquito Se desinfló como un globo Mira, se está locando No, qué raro es eso Bueno, vamos con el siguiente personaje Y por el siguiente tobogán de este video Ya que esto está poniendo muy loco Y bastante turbio Y nada Esto tiene sentido Entonces Suscríbanse Para más videos sin sentido Y bastante turbios Con personajes muy raros Y extraños Unas Unas combinaciones Bastante extrañas Y ahora sigue El más feo Que es vergüenza Miren eso Pero no pondré un vergüenza Pondré A 20 vergüenzas Y si no ¿Cómo que 20 vergüenzas? Sí, son 20 vergüenzas Mira eso Y están por todos lados Amigos Me estoy rascando demasiado Como que Ay, es que tengo gatos Amigos Y como que me está dando Alergia Dejen en los comentarios Si los gatos También les da alergia Pero bueno Vamos a poner Otro tobogán Yo soy un gato Muy bueno Y ese Wow Isa Esto es arte ¿Tú lo construiste? Obvio Vamos a entrar ¡Oh no! ¡Ahí viene vergüenza! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! Se está cercano a más velocidad Isa ¡Oh no! Está atravesando el tobogán Estoy adentro de su cuerpo Déjame salir Pero sube, sube Es que ya me atoré Isa Tendré que usar el plan B No voy a dejar Que vergüenza Me esté atorando En este video Entonces vamos a utilizar Algo que me encanta ¿Qué es esto que se encuentra aquí? ¿Qué es una patada Anti emociones? ¡Toma! ¡Oh no! Estoy atorado por muchas emociones ¡Oh no! Isa ¿Qué estás haciendo? Necesito que me ayudes ¡Oh no! Me lo estoy quitando de encima Y son tantos que me estoy trabando ¿Qué ha pasado? No sé Isa Por favor Acaba con mi sufrimiento No puedo más ¡Listo! Ya pude salir ¡Se los dije amigos! ¡Que lo lograría! Mira, mira Le voy a dar con la del Thomas Amigos Estoy atorado Te voy a salvar Amigos ¡Listo! Gracias Muy bien Isa Ya pude salir Vamos a entrar aquí Oh, eso estuvo cerca Isa Mira Hemos acabado con todos Isa ¿Hemos? Yo fui No, yo también te ayudé Yo hice todo Mira ¡Oh! Amigos Si les ha gustado este video Dejen su like Y suscríbanse Pobre Isa Deja embarrado todo el tobogán